Tras descompensarse en las grabaciones del Bailando, Marcelo Tinelli reveló... El novio de Millet Figueroa, Marcelo Tinelli, se pronuncia tras rumores de embarazo, sí, tal cual escuchan. Rumores de embarazo de Millet Figueroa y habla de la eliminación. ¿Cómo está Millet? Millet tiene un desplazamiento de vértebra, así que la trató el Dr. Furman hoy. La pirona Millet Figueroa fue eliminada del reality y como todos sabemos, el día de ayer confirmó Tinelli en palabra seca. Pero directamente la yugular. Aunque Millet Figueroa estaría embarazada, aunque los rumores sobre un supuesto embarazo de Millet Figueroa iban creciendo, el propio Marcelo Tinelli se encargó de desmentir. Y no sé, ahora voy a llegar a casa pero me acabo de decir por mensaje antes de empezar a grabar este programa que tiene un desplazamiento de vértebra, así que... Apagar las mentiras de esta premisa o comentario. La revisa el Dr. Me acabo de escribir con Millet y me dice que tiene un desplazamiento de la vértebra y no sabe cómo va a seguir. Previamente a esto Tinelli había dado a conocer la eliminación de Millet Figueroa en su programa. Lo primero que voy a decir como pareja de ella es que, lamentablemente, Millet no sigue en el programa porque está lesionada. No sé cómo va a seguir, no sé, podrá bailar el próximo ritmo. Por eso vino el Dr. Furman, obviamente, y ya es una decisión médica. Estos rumores serían aclamados o silenciados ya que justamente todos pensarían de que sería un tema de embarazo. Pero no, ya que justamente solamente el tema netamente doctoral o de salud era por un tema de la cervical. Bueno, reglas claras, reglas concisas, el que no viene se va. Sí, sí, así esté enfermo, falte, lo que sea, no va a haber reemplazos para nadie. Lamentablemente el que llegue bien, llegue, el que no va a llegar porque no hay tiempo. Tinelli justamente desmintió totalmente su comentario de embarazo porque solamente era un tema de la cervical, algo en la columna delicado. Y era un tema netamente de salud, no tenía nada que ver. Ahora nosotros, o sea, la semana que viene tenemos que eliminar dos parejas el miércoles y va a ser así, a partir de ahí van a quedar 14 y sí. Descarta él en la entrevista breve que le hicieron para confirmar si Milet Figueroa habría salido del programa. Lo confirmó, pero también dio jauntrever de que solamente el doctor habría dicho por el tema cervical, nada más. Ahora empiezan a grabar, no sé si lo contó Marcelo esto, pero en Punta del Este ya desde el fin de semana, porque Marcelo viene y graba y se vuelve a Punta del Este, está grabando el reality de donde participa Milet. Milet, los hijos de Marcelo, él, Tidori, Mimi, todos. No sabía que la había incluido, porque esto es del año pasado, se iba a grabar el año pasado. Se empezó, pero después se interrumpió. ¿Cuál es? Todos los hijos, todos. Está muy bien. Tras descompensarse en las grabaciones del bailando, Marcelo Tinelli reveló cuál es el diagnóstico de Milet tras ser evaluada por el médico. ¿Cómo está Milet? Milet tiene un desplazamiento de vértebra, así que la trató el doctor Furman hoy, y no sé, ahora voy a llegar a casa, pero me acaba de decir por mensaje antes de empezar a grabar este programa que tiene un desplazamiento de vértebra, así que no sé cómo va a seguir, no sé si podrá bailar el próximo ritmo. Lo curioso es que el presentador dio nuevas reglas en el programa. No habrá reemplazos ni contemplaciones con nadie. Podría peligrar la permanencia de la curvilínea en el reality de baile. Bueno, reglas claras, reglas concisas, el que no viene se va. Sí, sí, así esté enfermo, falte, lo que sea, no va a haber reemplazos para nadie, lamentablemente el que llegue bien llegue, el que no va a llegar porque no hay tiempo. Ahora nosotros, o sea, la semana que viene tenemos que eliminar dos parejas el miércoles y va a ser así, a partir de ahí van a quedar 14 y sí, hay días marcados para que entren cuatro parejas, van a tener que entrar las cuatro. Ya no es como antes, bueno, entré un poquito larga la previa. Desde ella se comenta cómo manejará Tinelli la situación de Milet, que está pasando por un tema de salud. Hará respetar las reglas o tendrá privilegios por ser la novia del conductor. No hay más reemplazo para nadie enfermo, ser reemplazo, el chau. El que no puede... Eso tiene que ver un poco si no se recupera Milet, también quiere decir, si alguien está enfermo queda afuera. Espero que ahí no me cambie la regla, ¿no? Hoy dijo... Ay, no, pobre Miletita. No, eso le iría totalmente en contra para él. No, no. Pampito en intrusos. Si Milet vuelve o tiene algún privilegio, cero de acá. No, claro. Por el teléfono, por mi parte, por lo menos. Por más tema de salud que sea, no me importa. Y él dijo, si están enfermos no hay reemplazo. No hay reemplazo. Milet tampoco. Ahora empiezan a grabar, no sé si lo contó Marcelo esto, pero en Punta del Este ya desde el fin de semana, porque Marcelo viene y graba y se vuelve a Punta del Este, está grabando el reality donde participa Milet. Ah, participa esta. Los hijos de Marcelo, él, Tidri, Mimi, todos. Sabía que la había incluido. Bueno, está ahí en... Esto es del año pasado. La bollita. Se iba a grabar el año pasado. Se empezó, pero después se interrumpió. Por eso. Todos los hijos, todos. Está muy bien. Todos. Tras descompensarse en las grabaciones del bailando, Marcelo Tinelli reveló cuál es el diagnóstico de Milet tras ser evaluada por el médico. ¿Cómo está Milet? Milet tiene un desplazamiento de vértebra, así que la trató el doctor Furman hoy. Y no sé, ahora voy a llegar a casa, pero me acaba de decir por mensaje antes de empezar a grabar este programa que tiene un desplazamiento de vértebra, así que no sé cómo va a seguir. No sé si podrá bailar el próximo ritmo. Bueno, lo curioso es que el presentador dio nuevas reglas en el programa. No habrá reemplazos ni contemplaciones con nadie. Podría peligrar la permanencia de la curvilínea en el reality de baile. Bueno, reglas claras, reglas concisas. El que no viene, se va. Sí, sí, así esté enfermo, falte, lo que sea, no va a haber reemplazos para nadie. Lamentablemente el que llegue bien, llegue, el que no va a llegar porque no hay tiempo. Ahora nosotros, o sea, la semana que viene tenemos que eliminar dos parejas el miércoles y va a ser así. A partir de ahí van a quedar 14 y sí, hay días marcados para que entren cuatro parejas, van a tener que entrar a las cuatro. Ya no es como antes, bueno, entré un poquito larga la previa. Desde ella se comenta cómo manejará Tinelli la situación de Milet, que está pasando por un tema de salud. Hará respetar las reglas o tendrá privilegios por ser la novia del conductor. No hay más reemplazos para nadie enfermo. Se reemplaza, chao. El que no puede... Eso tiene que ver un poco si no se recupera Milet, también quiere decir, si alguien está enfermo, queda afuera. Espero que ahí no me cambie la regla, ¿no? Hoy dijo... Ay, no, pobre Milecita. No, eso le iría totalmente en contra para el... No, no. ...pampito en intrusos. Si Milet vuelve o tiene algún privilegio, cero de acá. No, claro. Por el teléfono, por mi parte, por lo menos. Por más tema de salud que sea, no me importa. Y Nelly dijo, si están enfermos, no hay reemplazo. No hay reemplazo. Milet tampoco. Ahora empiezan a grabar, no sé si lo contó Marcelo esto, pero en Punta del Este ya desde el fin de semana, porque Marcelo viene y graba y se vuelve a Punta del Este, está grabando el reality donde participa Milet. ¿Ah, participa esta? Los hijos de Marcelo, él, Pidori, Mimi, todos. Sabía que la había incluido. Bueno, está ahí en... Esto es del año pasado. La bollita. Se iba a grabar el año pasado. Se empezó, pero después se interrumpió. ¿Cuál es? Todos los hijos, todos. Está muy bien. Todos. Tras descompensarse en las grabaciones del bailando, Marcelo Tinelli reveló cuál es el diagnóstico de Milet tras ser evaluada por el médico. ¿Cómo está Milet? Milet tiene un desplazamiento de vértebra, así que la trató el doctor Furman hoy. Y no sé, ahora voy a llegar a casa, pero me acaba de decir por mensaje antes de empezar a grabar este programa que tiene un desplazamiento de vértebra, así que no sé cómo va a seguir. No sé si podrá bailar el próximo ritmo. Lo curioso es que el presentador dio nuevas reglas en el programa. No habrá reemplazos ni contemplaciones con nadie. Podría peligrar la permanencia de la curvilínea en el reality de baile. Bueno, reglas claras, reglas concisas. El que no viene, se va. Sí, sí, así este enfermo, falte, lo que sea, no va a haber reemplazos para nadie. Lamentablemente el que llegue bien, llegue. El que no va a llegar, pues no hay tiempo. Ahora nosotros, o sea, la semana que viene tenemos que eliminar dos parejas el miércoles y va a ser así. A partir de ahí van a quedar 14 y sí, hay días marcados para que entren cuatro parejas. Van a tener que entrar las cuatro. Ya no es como antes, bueno, entré un poquito larga la previa. Desde ella se comenta cómo manejará Tinelli la situación de Milet, que está pasando por un tema de salud. Hará respetar las reglas o tendrá privilegios por ser la novia del conductor. No hay más reemplazo para alguien enfermo. Se reemplaza, chao. El que no puede... Eso tiene que ver un poco si no se recupera Milet, también quiere decir. Si alguien está enfermo, queda afuera. Espero que ahí no me cambie la regla, ¿no? Hoy dijo... Ay, no, pobre Miletcita. No, eso le iría totalmente en contra para él. No, no. Pampito en intrusos. Si Milet vuelve o tiene algún privilegio, cero de acá. No, claro. Que vaya el teléfono, por mi padre. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.